¿Qué tal mi gente? Les saluda Tommy Rey Clandestino desde Venezuela y los invito a permanecer en sintonía de Casa Radio, escuchando la mejor música. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Tommy Rey Clandestino desde Venezuela y los invito a permanecer en Casa Radio, escuchando la mejor música. Casa Radio, escuchando la mejor música, escuchando la mejor música. Otra vez la lluvia está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Tommy Rey Clandestino desde Venezuela y los invito a estar en sintonía de Casa Radio, escuchando la mejor música.